Hola a todos, esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a preparar una ensalada de zanahoria y manzana súper rica y fácil de hacer. Los ingredientes que vamos a necesitar son una zanahoria, una manzana, queso zarabena, uvas pasas, crema de leche y piña en almíbar. Lo primero que haremos es rallar la zanahoria, luego vamos a pelar nuestra manzana y la vamos a cortar en cubos. Para armar nuestra ensalada vamos a ir colocando un poco de zanahoria, encima un poquito de manzana y así sucesivamente hasta llegar al tope que tú quieras de ensalada. Luego vamos a agregar unos pocos cubos de piña en almíbar, mezclamos muy bien Y vamos a ir agregando unas cuantas uvas pasas, dos cucharadas de crema de leche y por encima espolvoreamos queso zarabena. Un consejo que te doy es que si no lo vas a consumir de inmediato para que no se te vaya a oxidar la manzana, agrégale unas cuantas gotas de limón. Y listo, así nos queda una rica ensalada dulce de zanahoria y manzana. Yo lo acompañé con unas canastas de patacón con atún que si quieres saber cómo se hacen te dejo el link en la descripción del video. O de pronto te aparecerá por aquí encimita para que le pinches y te mande directamente al video. Si te gustó esta práctica ensalada dale like y suscríbete a este canal para ver más recetas. Un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye bye. ¡Gracias!